Al servicio del Pueblo de Dios. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Es hijo de María, alábalo que vive, es hijo de María. Alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hoy es Jueves, donde recordamos de manera especial a las vocaciones sacerdotales y religiosas, pedimos por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, especialmente por el Padre Steven y el Padre José Gregorio Melo. También por la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores y por las intenciones de todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, anterior nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, Acreciente el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colocenenses Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes No hemos dejado de pedir insensatamente a Dios Que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad Por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual Así ustedes vivirán según el Señor se merece Le agradarán en todo Darán fruto con toda clase de buenas obras Y crecerán en el conocimiento de Dios Fortalecidos en todo En todo el aspecto por el poder que irradia de Él Podrán resistir y perseverar En todo con alegría y constancia Y dar gracias a Dios Padre El cual nos ha hecho capaz de participar En la herencia de su pueblo santo En el reino de la luz Él nos ha liberado del poder de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Por cuya sangre recibimos la redención Esto es el perdón de los pecados Palabra de Dios Y alabamos Señor Jesús El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír las palabras de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, llevar la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro a ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no tema, desde ahora será pescador de hombre. Luego llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Estamos meditando en esta semana vigésima segunda, jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Hoy hemos escuchado a San Pablo en la comunidad de Colosenses y Pablo da una enseñanza. La enseñanza es que debemos recibir también noticia de los seguidores de Cristo y también no puramente la noticia, sino que también hay que orar por ellos. Las comunidades cristianas, las primeras comunidades y nuestras comunidades se mantienen por medio de la oración. En estos días salía la lectura que no solamente hay que hacer mucho activismo, muchas cosas. Yo puedo cumplir en la vida diaria cosas que me pide la vida, pero también en esa vida ordinaria o diaria tengo que dedicarle también tiempo a Jesús. Salía en la lectura que Jesús se fue a solas a orar porque todo el mundo lo buscaba para que los sanara, para que los tocara, para sacarlos endemoniados y para escuchar las palabras de Jesús. Pero Jesús también después de ese activismo en las madrugadas, en la noche sacaba rato para la oración. Cuando uno ora, tiene que estar concentrado. Yo no puedo estar orando y hablando con la gente. Y Jesús nos enseñó, nos enseñaba en estos días, y hoy nos refuerza San Pablo, que hay que orar por esos hermanos nuestros, especialmente esta comunidad que está en busca de Jesús y hacer la oración solitario, hacer la oración a sola con el Señor. Y esa enseñanza nos la daba Jesús en estos días. para orar necesitamos silencio. Yo no puedo estar orando y atendiendo muchas cosas, porque la oración se necesita concentración, intimidad, relación con Jesús, que sea tú y Él, yo con Él. Esa es la cercanía con el Señor. Y hoy nos dice, San Pablo le dice a esta comunidad, que se llenen del conocimiento espiritual, que tengan conocimiento de Dios, que vivan según el Señor se les ha manifestado, pero que también resistan y perseveren con mucha alegría y constancia para dar gracias al Señor. Por todo tenemos que dar gracia. Llueve, bendito sea Dios. Hace calor o bochorno, bendito sea Dios. El agradecimiento primeramente. Y la queja es un pecado, y nosotros tenemos que concentrarnos y perseverar con mucha alegría y constancia en el Señor. Termina la lectura de San Pablo exhortándonos que Jesús nos ha liberado de las tinieblas y nos ha dado conocimiento del reino de su Hijo amado, de esa sangre que Él derramó para que cada uno de nosotros recibiéramos la redención del perdón de los pecados. Nuestros pecados tienen un precio, la muerte de Jesús. Para eso Él murió, por eso Él fue crucificado, y esa muerte para que se nos perdone todos los pecados. No le tengamos miedo a la confesión. No le tengamos miedo a acercarnos al sacerdote y pedir con mucha humildad el sacramento de la santa confesión. Hoy hemos escuchado al evangelista según San Luca en el evangelio, un evangelio que lo hemos escuchado. Si uno se pone a analizar el evangelio de hoy, vemos que Jesús se encuentra en un lago, el lago de Genestaré, que los discípulos Pedro, Andrés, Juan y Santiago estaban pescando toda la noche y encontraron, no encontraron nada, no encontraron peces. Toda la noche fatigado y estaban arreglando sus barcas, están arreglando todo y se les presenta Jesús y Jesús nos hace la pesca milagrosa. Esto es el conocimiento que tenemos del evangelio. Pero cada evangelio, si uno se pone a leer, a rereerlo, va sacando frases importantes. Por lo menos hay mucha riqueza. Si uno se pone a leer, hay una frase que dice así, una frase famosa que la conocemos todas, donde Jesús dice a Pedro, yo te haré pescador de hombre. No tema, desde ahora en adelante será pescador de hombre. Es decir, dejó su misión de trabajo, de pesca, para seguir y buscar hombres para Dios. Buscar hombres para Dios, ese es el servicio de Pedro ahora y sus discípulos en adelante, no buscar peces, sino buscar hombres para Dios. Esta palabra define la vocación del apóstol San Pedro. Hasta entonces era pescador de peces en el lago de Genezaré y la conmovedadora pesca milagrosa abundante es el milagro de los peces. Cristo hace milagro y que produce, que se produce en la barca en la barca de Pedro. Es posible que veamos algunos detalles y sea muy importante, por ejemplo, el detalle que acabé de nombrarle, cómo fue la pesca y cómo Pedro se hizo de pescador de peces a pescador de hombre. Pero aquí algo muy importante, que casi no le hacemos caso a la palabra, que también tiene que ser importante para nosotros, es la primera parte de esta lectura. Al principio del Evangelio nos dice, si agolpearon, se agolpaban en torno suyo para oír la palabra de Dios. La gente está necesitada, mucha gente, vemos ahí en este Evangelio, se reunió, se agolpaban para oír la palabra de Dios. Usualmente, ¿para qué la gente iba al lago? Por un solo motivo, dos motivos. La gente iba al lago era porque había peces, necesitaban comer, necesitaban comprar, necesitaban ver esa pesca. Ellos iban en busca de peces, a comprar peces, a conseguir peces, pero esta vez van más allá y se acercan a la barca a algo diferente. Vuelvo y repito la frase, la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. La costumbre era comprar o buscar, ver los peces, pero aquí era algo diferente a oír, a escuchar la palabra de Dios. Y por eso, usualmente, para que la gente iba a eso al lago, a comprar, a conseguir y a ver esos peces. Pero esta vez van y se acercan a la barca a algo diferente, a oír la palabra de Dios. Le estaba dando el otro alimento. Recordemos de que hay dos alimentos, cuando uno viene a la Eucaristía, son las dos mesas. La mesa o el alimento, dos alimentos. El alimento de la palabra de Dios, que es la primera parte, la liturgia de la palabra y el segundo alimento, ¿cuál es el segundo alimento? El alimento espiritual, que es la sagrada Eucaristía. Yo tomo el pan y el vino, esa hostia que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y ese es el alimento espiritual. Tenemos las dos comidas. Nos llenamos de la palabra, nos alimentamos de la palabra y también nos alimentamos de la Eucaristía. Por eso es importante lo que Jesús hoy nos dice en este Evangelio. Al oír la palabra, le estaba dando el otro alimento y que es el alimento precioso y el alimento espiritual. Para conseguir peces, había muchas personas que podían conseguir peces, los apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, los hijos de Zebedeo, eran expertos en conseguir peces. Pero ellos, la única persona que le enseñaba y que le predicaba era la palabra de Dios era Jesús. Y hoy en día nos hace falta también muchos predicadores de la palabra de Dios. A veces pensamos que la Eucaristía es puramente comer comer la hostia, comer el pan y el vino, no puramente comer y beber, sino también hace falta predicadores de la palabra de Dios. Y esa es la gran enseñanza de esta lectura del día de hoy. Nosotros, como los discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo de Jesús, darles pan a los que tienen hambre, porque tuve hambre y me diste de comer, y darles sé a los que tienen sé, porque tuve sé y me diste de beber. Eso lo dice el Santo Evangelio también. Otro evangelista nos habla que cuando hay hambre hay que alimentar, dar a la gente, a la persona ese alimento espiritual, especialmente la palabra de Dios. Aquí nos ayuda a cubrir estos alimentos. Podemos pensar, muchas personas se refugian en la iglesia o en las casas de formación, y gracias a Dios la iglesia, la iglesia ha dado mucho apoyo a las personas necesitadas, más en el tiempo que estamos viviendo, y ayudar a cubrir las indigencias y las actitudes del prójimo, si somos cuerpo de Cristo y si somos iglesia de Cristo. Algo que la iglesia puede hacer es traer la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, tu enviado Jesucristo. Y por eso tenemos que llevar siempre, lo que nos decía hoy la primera lectura, llevar siempre el conocimiento de Cristo. Entonces no fijarnos de tantos detalles del Evangelio. Porque yo puedo decir, vamos a hablar hoy puramente de que Jesús hizo el milagro, de que el Pedro no creía, pero creyó en la palabra de Dios y salieron muchos peces. Ese es el contexto, pero poco nos fijamos, vuelvo y repito la palabra, la gente, el pueblo de Dios, se agolpa en torno a suyo, en torno a Jesús, para oír la palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la iglesia, para que acepte el sufrimiento que le viene por su fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Por los que entregan su vida por amor a los demás, para que se sientan reconfortados por las palabras de Cristo, el que pierda su vida por amor, la encontrará, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los misioneros y catequistas que anuncian el Evangelio en situaciones particularmente conflictivas, para que el Espíritu de Cristo los anime y sostenga, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz de cada día y seguir con amor a Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos nosotros tenemos algo que pedir desde nuestro corazón. en un momento de silencio, en un momento de silencio, se los presentamos a Jesús en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor. Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor. Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor. Su signo sobre mí es amor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, sobre todo ha dejado las huellas de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le da tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Universo, bien nos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José y los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, ese es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre por amor, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien que tengo en mi barca no hay oro ni espada, tan solo red, tan solo red, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre por amor, por amor, y en la arena he dejado mi barca. junto a ti buscaré otro mar. buscaré otro mar. alma de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, confórtame, oh muy buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga, escóndeme, no permita que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame, en la hora de la muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos, te alaben, por los siglos de los siglos. A nuestra madre santísima, la Virgen María, encomendamos a todos los enfermos, los familiares, los amigos, los que están en los hospitales, o en las camas, que están grave de sus enfermedades, para que reciben el auxilio espiritual, y también para que nuestra madre santísima, intercede por cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos Señor, que el amor con que nos alimenta, fortalezca nuestros corazones, y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. bien. La bendición de Dios todopoderoso, la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.